Un hombre fue detenido y puesto tras las rejas, esto después de que realizara tocamientos obscenos a una mujer en la colonia 26 de marzo. Estos hechos se registraron cuando la víctima caminaba en la vía pública, siendo a la altura del periférico Luis Echeverría y Calle Libertad que ese individuo se le acercó. Se trataba de lograr de 30 años, que sin el consentimiento de ella, quien tenía 30 años, le tocó sus pechos esta situación por la cual la víctima corrió para pedir ayuda. Logró interceptar a los elementos de la policía preventiva municipal que pasaban por este lugar, mismos que lograron ubicar y detener al agresor, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.